Ayer a las 23.30 horas tomamos conocimiento a través del 911 de que en calle Yepún 553 se ha perpetrado un hecho de robo calificado en la moriría de entradera. Bueno, motivo por el cual en forma inmediata concurre personal destacamento Patagonia, el ambiente de prevención de esta comisaría y comando de patrullas. Al arribar al lugar se entrevistan con la víctima que se domicilia en el lugar, identificado como señor Bustos Leonardo Ramiro, quien refiere, bueno, que efectivamente en circunstancias de que se encontraba en el patio de su vivienda es abordado por tres nenes masculinos, quienes estaban encapuchados y armados. Estos sujetos aprovechaban a ingresar al patio cortando un alambrado que está lindero a un terreno baldío. Una vez reducido la víctima es ingresado a la vivienda propiamente dicha en la cual había dos hijos menores de esta persona. A quien procedieron a atar al mayor de esos dos hijos menores, bueno, comenzaron a revolver la vivienda y sustrayendo electrodomésticos, dinero en efectivo, algunas joyas, las cuales cargaron en un vehículo Audi A4 que es propiedad de la víctima y huyeron del lugar. Bueno, al lugar también concurrió la policía científica y el ambiente de prevención en estos momentos se encuentra abocado a tratar de hablar con la víctima porque anoche, bueno, un estado lógico de nerviosismo, de shock y estrés que le produjo el mal momento que pasó, bueno, no pudo brindar muchos detalles en cuanto a la fisonomía de los delincuentes, ¿no? Claro, estaban encapuchados, se dejaban... Estaban encapuchados, sí, y armados. Bueno, más allá de la violencia del momento, afortunadamente no han ejercido ningún tipo de violencia física sobre la víctima y sus hijos. En el día de la fecha, siendo 2.30 horas, el comando de patrullas procede a hallar el vehículo sustraído en calle Facundo Quiroga y Furnier. Allí se solicitó la presencia de policía científica, quienes trabajaron en el lugar, y una vez finalizado el mismo, el vehículo fue trasladado a la cinta de estragamento de Patagonia. ¿Se pudo establecer cuánto dinero se llevaron de la vivienda? 20.000 pesos aproximadamente. Exactamente. En este momento estamos trabajando bajo las directivas de la UFI número 11, que es la temática en este tipo de casos, y bueno, estamos investigando. Él estaba solo en el patio y los chicos estaban adentro. Sí, él refiere que estaba solo en el patio, fue a correr un regador que tienen, que fue a correr del lugar, y en las circunstancias es abordado por estos tres nenas masculinas. Gracias. 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 Gracias.